Ayer miércoles vimos la formación de una fantástica figura en la serie de precios de Nagas. El valor consiguió terminar por encima de la directriz bajista del corto plazo, lo que nos confirma el final de los descensos y la continuación de las subidas para las próximas jornadas. Así, es muy probable que veamos la continuación de las alzas hasta las inmediaciones de los 19,45 euros, máximos anuales alcanzados el pasado mes de octubre. Es muy importante que observemos su comportamiento en ese nivel de precios, ya que además son los máximos históricos, por lo que su superación dejaría a la compañía en su vida libre sin resistencia alguna en su camino. Esto propiciaría la extensión de las subidas del medio plazo y bien podría subir hasta los 24 euros. Su aspecto técnico seguirá siendo muy bueno, mientras que se mantenga cotizando por encima de los 18 euros, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones.